Innovación y resiliencia son dos fortalezas de la comunidad educativa de la institución Manuel Antonio Bonilla de La Victoria, que en medio de las circunstancias generadas por el confinamiento, puso en marcha una estrategia para dar continuidad a los procesos pedagógicos procurando la cobertura para todos sus alumnos. Allí los directivos y docentes pusieron en práctica una modalidad para que el desarrollo del año escolar no se afectara por la cuarentena, en el que además de los encuentros virtuales y la orientación vía WhatsApp, los docentes de las diversas áreas de los grados primero a once construyen guías para el aprendizaje que son entregadas periódicamente para el estudio en casa. Nos encontramos con una grata visita la doctora Mariluz Zuluaga Santa, secretaria de Educación Departamental, acompañando el proceso de entrega de guías de aprendizaje a nuestros padres de familia y acudientes como estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Esta estrategia fue acompañada con entrega del material educativo a los padres de familia y fue reconocida por las autoridades educativas del departamento. Muy importante esta visita que realizamos el día de hoy en la institución educativa Manuel Antonio Bonilla, en el municipio de La Victoria Valle. Encontrarnos hoy con ese gran compromiso de todo el equipo de trabajo de esta institución, rectores, docentes, personal administrativo y hasta los padres de familia es una grata noticia. Como padres de familia estamos muy contentos de la forma de como los docentes y la rectora y coordinadores están entregando los trabajos a nuestros hijos, ya que es en una forma de guías, por lo tanto si las personas que no tenemos el internet ya con esto es más fácil porque los docentes nos llevan las guías, los niños leen, analizan y realizan las actividades y que los que tengan internet, los docentes van a conectar para explicarles a los que no entienden. El día de hoy es la segunda entrega ya por medio de esas guías. Especialidades como la industrial que comprende las áreas de mecánica, metalistería y electricidad y la de informática que incluye programación, diseño, redes y multimedia se destacan dentro de la modalidad educativa que ofrece la institución. Creo que es un gran apoyo para poder desempeñar mucho mejor su labor académica, igualmente la labor estudiantil en las familias. Creo que es la labor que hay que rescatar y de ese gran compromiso que tienen los padres de familia y la institución para con esos estudiantes. Es una labor rescatable y que tenemos que seguir apoyando y difundiendo esto en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca en beneficio de la educación pública colombiana. La organización que hoy también es institucional ha demostrado en la entrega de guías, cubriendo así el 100% a sus estudiantes, pues nos permite ver que hay un compromiso por parte de ellos pero a la vez de los padres de familia con quienes he dialogado y me han podido manifestar cómo están de contentos con todos los aportes hechos por los docentes y con la institución especialmente que se han sentido atendidos durante esta época de pandemia.